El consistorio murciano mueve ficha para depurar responsabilidades. Todo empieza con esta circular. El diario La Verdad ha publicado la orden de cierre remitida a Inspección en octubre de 2022, tras haber ordenado ya el cese de actividad en enero de ese mismo año. Inspección respondía que tras comunicar la orden, la empresa justificó que había aportado documentación para legalizar su actividad, y no hubo precinto. Tras la publicación de esta información, el consistorio decide ahora apartar cautelarmente a los funcionarios que no ejecutaron el cierre del local. Durante la trágica madrugada con teatre ya medio vacía, el fuego y el humo sorprendían a las varias decenas de personas que aún seguían bailando, cuentan testigos como David. Yo estaba grabando a 360 grados y cuando le di la vuelta, había caras de yoke, ya cogí, y entonces ya fui cuando vi al señor, ya que viene con el extinto, y el extinto ya empezó a apagar fuego. Es uno de los testigos que han pasado hoy por comisaría a prestar declaración. Jorge, otro asistente aquella noche, afirma recordar con claridad de dónde venían las llamas. Y yo estoy con mi manía, y estoy con mi ojo, lo vieron, que es que lo vieron mi ojo, que fue desde arriba. Es que fue desde arriba. El fuego se comunicó por arriba. En ningún caso por abajo de la discoteca. Su versión coincide con la de Rita. Cerca de las seis de la mañana, dice, estaba en la parte alta de la sala, en la zona del palco. De repente vino por el techo y fue de la pared que se paraba, fondar teatre. Así quedó el tejado del recinto. La policía continúa investigando la zona, recabando pistas que ayuden a precisar el origen del incendio. Los 13 fallecidos ya han sido identificados.